¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23, todo noticias, vamos de inmediato a nuestros titulares. A cuentas con la SAT, autoridades tributarias anuncian la intervención de 14 empresas en busca de recuperar impuestos. Siguen las preguntas sin responder a dos meses de la tragedia en Hogar Seguro, según expertos. En torre de tribunales se llevó a cabo la primera declaración en el caso de 15 señalados por corrupción en la Policía Nacional Civil. Autoridades de ambiente se lavan las manos en caso Río Platanitos, dejan responsabilidad al Ministerio Público. Autoridades de ambiente Autoridades de ambiente Autoridades de ambiente Iniciamos nuestro resumen de las noticias más importantes de este día y las cámaras de videovigilancia captaron el momento justo cuando dos hombres a bordo de una motocicleta asaltaron a un peatón. En la quinta calle de la colonia Los Álamos, zona 6 de San Miguel Petapa, dos hombres que iban a bordo de una motocicleta, a plena luz del día, le robaron sus pertenencias a un peatón. Nunca se imaginaron que esto quedaría grabado tras ser captados en dos cámaras de videovigilancia. Como se observa en este video, los tripulantes de la motocicleta pasan enfrente del lugar del asalto minutos antes, como buscando a su potencial víctima. Un joven que porta una mochila ingresa a la calle que es de terracería. En la parte de atrás se puede observar cómo los hombres de la motocicleta pasan de largo y es ahí donde se percatan del hombre que camina en soledad. Regresan. Ingresan a la cuadra nuevamente y se detienen, aparentemente para planear la forma en que realizarán el asalto. El joven se percata de la presencia de los delincuentes, pero es demasiado tarde. Se encuentra a media cuadra y está solo. Tras ver varias veces que no hay nadie observando, el conductor le atraviesa el vehículo de dos ruedas. Previamente, su cómplice había descendido para acorralar a su víctima. En las imágenes se aprecia cómo le quitan varios objetos de valor. Le devuelven algo, posiblemente documentos. El hombre de la gorra nuevamente sube a la motocicleta para darse a la fuga. Los vecinos indicaron que han visto a estos delincuentes realizar lo mismo en otras calles de la colonia, por lo que solicitan a las autoridades más presencia policial en el sector, ya que en Los Álamos existen alrededor de 50 fábricas que a diario albergan a una gran cantidad de trabajadores. Los asaltantes aprovechan lo solitario de las calles para hacer de las suyas. Y los cuerpos de bomberos municipales recuperaron el cadáver de un hombre que quedó atrapado en un río ubicado en la aldea El Fiscal Palencia, luego de caer con su vehículo al fondo del barranco. El conducir a excesiva velocidad pudo ser la causa por la que la persona que iba al volante de un vehículo particular perdió el control y cayó al fondo de un barranco en la aldea El Fiscal Palencia. Esto ocurrió en horas de la madrugada. En el lugar pasa un río, razón por la cual los bomberos utilizaron equipo para bucear, para poder recuperar el cadáver. Los bomberos municipales hacemos un rastreo desde las 2 a las 3 de la mañana. La visibilidad y el terreno rocoso nos dificultaron bastante poder localizar tanto el vehículo como la persona. Lo que se suspende es la búsqueda y a las 5 de la mañana nuevamente se reactiva con la Patrulla Especial de Rescate de bomberos municipales, utilizando ya equipo especial de buceo, ya que en este río se formaban ciertas lagunetas bastante profundas donde era necesario utilizar este equipo para hacer un mejor rastreo. Fue, me imagino, varios minutos oficial para poder dar con el cuerpo. ¿Dónde se encontraba el cuerpo de este hombre? Sí, el rastreo se hace tanto en la parte hacia arriba como debajo del río, pero la persona se encontraba abajo del vehículo. Desconocemos si por la misma corriente fue expulsado del vehículo o si él intentó salir, ya que ya se encontraba fallecida con trauma de cráneo. Trabajamos aproximadamente por 4 horas y en esas 8 y media de la mañana logramos sacar el cuerpo a la superficie. Y 5 postes quedaron a punto de caer a la cinta asfáltica en el sector conocido como la Cuchilla de Ciudad Real, zona 12 de Villanueva, luego que en menos de 24 horas se registraron dos hechos de tránsito en el lugar. Como el cruce de la muerte, así le denominaron algunos vecinos. Este sector es popularmente conocido como la Cuchilla de Ciudad Real. Está ubicado en el final de la avenida Petapa, zona 12 de Villanueva. Este sobrenombre quedó en evidencia nuevamente. En menos de 24 horas, tres accidentes dejaron cinco postes a punto de caer sobre la cinta asfáltica. El domingo en la madrugada, un hombre con señales de conducir en estado etílico provocó el primer percance. Sí, es demasiado peligroso, mucho exceso de velocidad, tipo 2 de la mañana, 1 de la mañana, 3 de la mañana, como el accidente que sucedió ahí va, el joven venido, un carro bastante moderno, ¿verdad? El cual vino a colipsar ahí con personas conocidas, va viendo niños ahí va y se necesita un poco más de cuidado para manejar, ¿verdad? Por si fuera poco, este lunes, los vecinos se sorprendieron al ver dos postes a punto de caer y cable del tendido eléctrico sobre la calle. Lo que se perjudicó nada más es el asunto de los cables que no han venido a reparar. Y hoy en la mañana amanecieron otros cables aquí en la entrada de la Cuchilla de Ciudad Real, el cual están tirados todos en la calle y no se mira que nadie venga a reparar la situación, ¿verdad? La mayoría de estos hechos de tránsito son causados por el exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores, indicaron los vecinos. Y las autoridades recibieron una indirecta, muy directa, de parte de los vecinos. Y es que los cráteres formados sobre la carretera en la avenida Incapié fueron señalizados por los automovilistas para lograr evitarlos al momento de conducir por esta ruta. Según conductores de motocicletas y personas que circulan por la avenida Incapié, ubicada en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, los baches que se encuentran en ese lugar ya han ocasionado accidentes. Es por ello que un grupo de motoristas circuló con amarillo alrededor de los agujeros. De esta forma advierten a otros conductores sobre la existencia de un bache. A veces uno no los mira y pasa uno o se puede caer o solo pasa uno rebotando una vez. Y hasta que los quitaron ya son un poco más visibles para uno. Porque sí, de qué rato están así, no los habían Incapié o nada. La posibilidad de un accidente en horas de la noche aumenta. De esta situación, los motoristas piden a las autoridades que rellenen los baches para poder transitar con más confianza y seguridad. Y en lo que va del año, se han registrado más de 250 accidentes de tránsito. Situación que ha dejado alrededor de 40 personas fallecidas tras los percances. Pero, ¿cuáles pueden ser los factores que intervienen para que se den estos lamentables hechos? Nuestros compañeros salieron a las calles para consultar con los conductores acerca de cuáles podrían ser las causas principales de los accidentes. Desafortunadamente, en los últimos días se ha registrado un incremento en la cantidad de accidentes viales, tanto dentro de la ciudad como en las principales carreteras. Nos hemos acercado con algunos guatemaltecos para conocer cuáles son las razones por las que consideran que se incrementa este tipo de percances. Yo pienso que es la imprudencia que hay, porque muchos al saber que se pueden provocar un accidente, no les importa. Entonces, incluso los motoristas son causantes de muchos de esos accidentes, porque por quererlos evitar uno, provoca algo un poco delicado o hasta serio a veces. En primer lugar, imprudencia, que verdaderamente también los pilotos que manejan distintos vehículos, les falta experiencia, no se preparan bien para haber de manejar. Otro, a veces que hay aceite tirado o diésel en el asfalto. Para uno de los motos hay que tener mucho cuidado con la cuestión del asfalto, porque a veces hay aceite y cuando uno frena, a veces se resbala. Imprudencia, gente que bebe, gente que no respeta, porque van en lo suyo, van en la prisa y que se quieren pasar y que se van y no saben las consecuencias que eso trae, ¿verdad? Bueno, yo pienso que a veces porque hay muchos patojos imprudentes que empiezan a manejar y empiezan y que son bien abusivos para manejar, apenas están aprendiendo y corren demasiado. Bueno, la imprudencia de las personas, ¿verdad? Que deben ser unas precavidas para manejar y es para todos, pues pienso yo. Según la percepción de las personas que entrevistamos, la mayor cantidad de accidentes se debe precisamente a la imprudencia. Luego de esto, otra serie de factores como también la falta de preparación y la responsabilidad que se debe de tener a la hora de conducir un automóvil o bien una motocicleta. A dos meses de la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, las autoridades del Instituto Comparado en Ciencias Penales indican que aún hay temas pendientes para la protección infantil. El análisis de la entidad de protección penitenciaria establece que la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia sigue sin coordinarse con otras entidades de protección de niñez y adolescencia. Creo que es un tema de sensibilización de la población. Es un tema que también Secretaría debe tener una estrategia, sentarse y conformar una mesa técnica con organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales que sean expertos en la materia, para poder definir una estrategia de qué salida se debe dar. Hay organizaciones que se han manifestado, han hecho alguna propuesta, y creo que es importante que las empiecen a materializar para lograr garantizar la protección de las niñas y los niños y también adolescentes que se encontraban dentro del hogar seguro. Otra de las debilidades en la protección de menores es la falta de hogares de atención. Y lo que nos ha manifestado y creo que es algo que puede ser evidente es que la gente que tiene sus propiedades, cuando se le dice que son niños que estaban en procesos de protección o adolescentes, entonces se niegan y esto pues es un efecto de la estigmatización a la que han sido sometidos. 60 días después de esta tragedia, las instituciones señalan que las acciones por parte del Estado no han sido las más eficientes y aseguran que las gestiones van a paso muy lento. Luego de dos meses de la tragedia en Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el Procurador de los Derechos Humanos señaló que se ha dado seguimiento a los niños y adolescentes para poder identificar dónde es que se encuentran y comprobar si no han vuelto a los mismos círculos de violencia del que eran víctimas. Estamos haciendo, de hecho, hoy cabalmente hay una delegación en el interior del país de la PDH dando seguimiento a cómo están los niños, dónde están los niños, a quién se entregaron estos niños, porque en algunos casos la violencia provenía precisamente del seno de la familia y estamos supervisando y tratando de encontrar a ver si estos niños no fueron devueltos a esta familia que había sido la razón fundamental por la cual estaban bajo la protección del Estado. Por su parte, representantes del Refugio de la Niñez aseguran que en estos dos meses no se ha evidenciado algún avance en la protección de niños y adolescentes en situaciones vulnerables. Vemos que aún todavía no se está pensando como en el fortalecimiento de la desconcentración de los servicios de las diferentes instituciones, ¿verdad? Y lo cual vemos que es necesario. Tenemos toda la institucionalidad a nivel nacional. El pasado 8 de marzo se registró el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. 41 menores fallecieron ese día. El 11 de marzo menores fueron trasladadas a Estados Unidos para recibir atención especializada. El 13 de marzo fueron capturados Carlos Antonio Rodas Mejía, exsecretario de Bienestar Social, Anaíke Lerzabala, exsubsecretaria, y Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro. El 14 de marzo, Cándida Rabanales asumió como la nueva titular de la Secretaría de Bienestar Social. En otras fechas relevantes en este caso, el 23 de marzo, lamentablemente fallece una de las menores trasladadas a Estados Unidos. El 4 de abril inició la audiencia de primera declaración en el caso Hogar Seguro. Fueron ligados a proceso por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad. Los exfuncionarios capturados. Y ahora continuamos con información nacional. La Superintendencia de Administración Tributaria anunció que 14 empresas serán intervenidas este año, con el objetivo de recuperar los impuestos y resguardar los intereses del Estado. Adrián Zapata, intendente de jurídico de la Administración Tributaria, señaló que a la fecha se han pedido 22 intervenciones y hasta el momento solo se han ejecutado 8, de las cuales una de ellas el cliente ya ha solventado esta situación. Estamos como en 22 pedidas, creo yo. Se han operado solamente, es que si no me fui a la moria, creo que 8 intervenciones, las cuales han seguido su dinámica. De hecho, hay una que ya se va a levantar porque justamente el contribuyente honró su compromiso y no hay nada más que perseguir. Para nosotros el interés no es mantener intervenida una empresa, el interés es recuperar o salvaguardar los intereses del Estado en un esquema de legalidad y por ello la figura de la intervención no busca condenar, sino lo que busca es garantizar que se cumpla lo que sea deuda. Según la Intendencia Jurídica de la SAT, en la Cuba del Año se han recaudado más de 10 millones de quetzales solo en materia de intervención. En efecto, tenemos una serie de intervenciones activas. A la fecha la Intendencia tiene ya arriba de 105 millones en recaudo judicial en el primer cuatrimestre. Es importante resaltar que de esos 105 millones, solamente 13 millones son por vía de intervenciones. Lo demás ha sido cobro económico, coactivo y penal también en algunos casos. En información desde Tribunales, la jueza noveno del ramo penal, Silvia Morales, inició a escuchar la imputación del Ministerio Público en contra de aproximadamente 15 sindicados que fueron capturados la semana pasada por la sustracción de fondos de la Policía Nacional Civil. La fiscal del caso, Xiomara Sosa, dijo que los fondos públicos fueron extraídos a través del pago de reparaciones a unidades de la PNC y el remozamiento de algunas comisarías. El dinero se cobró, pero los servicios no fueron dados. Las empresas que cobraron están vinculadas a los sindicados. Sustrajeron ilegalmente más de 64 millones de quetzales. Los servicios adjudicados a Servirrepuestos Cabrera, Constructora Cabrera, propiedad de El de Leonel Cabrera Chan, sumaron 26 millones 298 mil 807 quetzales con 25 centavos. Las adjudicaciones realizadas a Agrocomercial Elvia, propiedad de Cleotilde Elvia, Cabrera Chan, sumaron 5 millones 640 mil 777 con 13 centavos. Las adjudicaciones realizadas a Servirrepuestos Aura, propiedad de Aura y Anet Chica Alvarado, sumaron 9 millones 888 mil 560 quetzales con 68 centavos. Cuando la fiscal Sosa finalice la imputación de hechos criminales, la juzgadora Morales le preguntará a cada sindicado y sindicada si tomaron la decisión de declarar ante su persona para defenderse de los señalamientos del Ministerio Público. En el caso penal llamado Patrullas, el primer grupo de procesados están pendientes de conocer si enfrentarán un juicio en un tribunal de sentencia. Y el canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, dio un adelanto de la agenda sobre la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto. La visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto a tierras guatemaltecas se tiene prevista para el 25 de mayo. Peña Nieto realizará una serie de recorridos por varias partes de la capital guatemalteca, entre ellas la Municipalidad de Guatemala. A continuación, la idea es que ambos presidentes participan en la clausura de un evento empresarial que durante el día se llevará a cabo en uno de los hoteles de la ciudad. Este tema aún lo están definiendo los empresarios, pero la idea es que ellos puedan participar y la idea es invitar a los empresarios a incrementar el comercio y, por supuesto, incrementar las inversiones que son mucho más importantes. Un tema que es muy importante para ambos países, que son los cruces de frontera. Hay un cruce que estamos trabajando precisamente con México, que queremos que sea un entregable durante esta visita. Estamos aún en los detalles, pero la visita está más que confirmada. En otro tema, el canciller guatemalteco anunció la reunión de los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala en Estados Unidos junto al vicepresidente de esa nación, Mike Pence, donde se abordarán temas de seguridad y desarrollo para los países centroamericanos. Momento de la pausa, pero no cambia. Enseguida volvemos con más información aquí en TN23. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Asesinos de decanes, ese es el tema con que iniciamos este segmento, en el cual, como siempre, nos acompaña mi compañero Juan Víctor Castillo y nos comparte datos, estadísticas y ampliamos una problemática que está afectando al país y es precisamente esto, la exposición de jovencitas que terminan prácticamente muertas por haberse expuesto ante un trabajo sin todas las consideraciones que deben tener antes de exponerse a salir a un mundo que les está costando la vida. Juan Víctor, bienvenido. Hablemos de estadísticas. Buenas noches, Corina, amigos televidentes. 140 mujeres asesinadas, reporta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF a través de sus necropsias médico-legales. En este número, en esas estadísticas, llamó mucho la atención tres casos, cuatro femicidios de diferentes hechos, pero llama la atención, Corina, te repito, el tema del mismo patrón en que se dieron los homicidios, te hablo de tiempo, modo y espacio del victimario. Se establecieron, se individualizaron los casos cometidos durante los últimos tres meses del año. En el primer hecho, vamos a iniciar hablando el 19 de marzo del 2017, el domingo, Karen Fabiola Corado, de 25 años, que vemos en este momento, vamos a ver en pantalla, fue localizada sin vida en el Boulevard El Naranjo, zona 4 de Misco, presentaba dos impactos de arma de fuego en el rostro. Según las autoridades que se encargaron de diligenciar la escena, no se localizaron documentos. El Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo. En ese momento, en esa fecha, alina sí. Pero la angustia de los familiares, el momento que Karen no contestaba el celular, preocupante, inicia la búsqueda y localizan a Fabiola Corado, fallecida en la morgue. Qué triste, qué lamentable. La angustia de la familia. Tú mencionabas hace un momento, Juan Víctor, algo muy importante, y es que se repite un patrón de conducta, y creo que es algo que debe alertar a los padres, principalmente a los padres que tenemos hijas mujeres, a tener los cuidados en el manejo de sus redes sociales, las fotografías que publican o que comparten a través de los teléfonos móviles, y tener siempre ese alerta, porque es triste y lamentable que jovencitas a tan corta edad estén expuestas ante manos criminales, que les arrebatan su juventud, la vida, y que convierten en una tragedia todo el entorno familiar. Las estructuras criminales están al acecho de la belleza, creo que es un punto importante en este tema. El 5 de mayo del 2017, en este caso, creo que vamos a hacer una pausa, Corina, dos hermanas fueron asesinadas, Astrid Daniela Ruiz Catalán, de 23 años, y Jacqueline, de 25, que vemos en pantalla, en Teculután, Zacapa. Ese caso creo que fue muy mediático, la semana pasada, el jueves, recordarás, presentaban al menos cuatro impactos cada joven, cuatro impactos de bala. Se habló esencialmente en el inicio del tema de investigación por parte de las autoridades que se entrevistaron a testigos en el lugar del hecho criminal y argumentaron que probablemente se dio una discusión antes del crimen, en una discoteca donde fueron contratadas ambas edecanes, ambas hermanas se dedicaban al trabajo de ser edecanes y promotoras. Según se sabe, el encargado de contratarlas fue el supuesto responsable de discutir con las dos hermanas por el tema del pago. Esto generó la molestia de Astrid y Jacqueline abandonaron la discoteca a eso de la una de la mañana y en su motocicleta se dirigían a su casa y fueron perseguidas por hombres armados que les acertaron varios disparos. De inmediato huyen del lugar. Las autoridades diligenciaron el caso, han iniciado con las investigaciones y detallan que van muy encaminados en este caso de Teculután, Zacapa. El último, Corina, 5 de mayo de 2017, Delia Yadira Martínez, España, de 31 años, localizada sin vida en la 13 avenida Colonia Las Cuadrillas, zona 2 de Misco. Llama mucho la atención porque el mismo patrón criminal al primer caso fue localizada sin vida en el interior de un vehículo con dos impactos de bala en el rostro. Según se sabe por las autoridades, ella residía con su hijo en la brigada zona 7 de Misco. Recibe una llamada por un contacto de un amigo para trabajar como edecán dos días después de haber hecho este negocio en Zacapa y el cliente, la cita en un centro comercial, aparentemente intentó ultrajar de la modelo de la edecán y recibió dos impactos de bala cuando Delia se negó a este hecho vandálico. El maleante escapa, el sicario escapa y deja el cuerpo dentro del automotor. En la misma situación, autoridades diligenciaron el caso y creo que van muy encaminados en el tema, Corina. Y es que como mujeres, Juan Víctor, y amigos televidentes que nos escuchan tenemos que tener muchísimo cuidado de los lugares que frecuentamos, las personas con las que nos reunimos, no acceder, subirse a un vehículo si son personas desconocidas, encontrarse, aunque sea un lugar público, un centro comercial que aparentemente pudiera estar resguardado con seguridad o aparentemente pudiese ser un lugar público y seguro, no citarse con personas que no se conocen, hacer este tipo de negocios para prestar algún servicio con desconocidos. Vemos que el respeto a la vida ya pasa a un segundo plano y eso es triste y lamentable. Y que las mujeres sean generadas de esta manera. Por supuesto, ninguna persona tiene el derecho a quitarle la vida a nadie. Así es que las recomendaciones a ustedes en casa y presentar estos casos, más que conversar de hechos trágicos, Juan Víctor, es hacer un llamado a la reflexión, hacer un llamado a los padres de familia, a las mujeres, a tener esos cuidados con su vida, con su integridad, el resguardo de su vida, de su familia, de su entorno, porque es lamentable ver que en tan poco tiempo cuatro personas, cuatro mujeres han fallecido con el mismo patrón de conducta. La madurez de la mujer en estos casos, Corina, en el tema laboral, que buscan sostener su hogar, en estos casos todas las víctimas, madres solteras, y se le consultó a los empresarios en tema de modelaje, ellos argumentaron, las agencias de modelaje, que la recomendación a las mujeres que desean ingresar a este tipo de trabajo, que generalmente es un trabajo digno, de mucho respeto, lo hagan a través de las agencias, que es lo más recomendable, para que ellos sean el filtro primordial con el contacto con la persona que va a contratar a las mujeres con atributos físicos, pero que no sean ellas que se expongan de esta manera a citarse con gente que no conoce, porque el criminal está atento, y peor aún, se trata de una mujer con atributos físicos, es captada inmediatamente por el crimen organizado. Lamentable desde cualquier punto de vista, condenable este tipo de situaciones, y así es que reiteramos, esto no es más que un llamado para que usted tenga las precauciones, los cuidados con sus hijas, usted que es mujer que nos escucha, también tomar las respectivas precauciones antes de contactar a personas desconocidas. Juan Víctor, muchísimas gracias, como siempre, un placer conversar contigo, nosotros continuamos con más información aquí en TN23. Y en otro tema, según los expertos del INSI BUME, un ciclón tropical afectará al país, y las lluvias iniciarán este jueves. Los lugares más afectados serán la meseta central y el suroccidente de Guatemala. En este momento tenemos una baja presión muy al sur del Pacífico, la cual se está desarrollando poco a poco y estaría acercándose al país, empezaría a afectar aproximadamente desde el día jueves en adelante. Sin embargo, esta es una baja presión, esta todavía no se ha desarrollado como ciclón tropical y esperaríamos que durante los siguientes días la posibilidad, a pesar de que es muy baja, sí pueda llegar a ser algún ciclón tropical y se pueda intensificar. Este fenómeno natural afectaría de gran manera a los lugares vulnerables a deslaves, como asentamientos o viviendas cerca de barrancos. Los lugares más afectados siempre son las cordilleras volcánicas, debido a que en estas regiones la nubosidad es muy fácilmente subida, muy fácilmente crece en esta región la nubosidad, por lo que los lugares también más afectados son el área central, el área del occidente y en algunos sectores del área norte, principalmente la franja de la Norte, donde podemos llegar a tener también esa afectación. Para evitar cualquier tragedia se recomienda verificar que los drenajes funcionen en su totalidad para que no colapse la tubería, verificar el techo y las paredes para evidenciar rajaduras. Si hay anomalías es importante comunicarse a Conred para que lo ubiquen en algún albergue temporal. Mantenerse informados del ente oficial que es Insibume, ya sea en las redes sociales, nosotros ya tenemos Twitter y Facebook, le recomendamos a la población mantenerse informados de nosotros debido a que nosotros tenemos la información oficial y estaríamos emitiendo boletines especiales, así como lo hemos hecho desde el fin de semana, respecto a este sistema que acercan desde el día jueves y de cualquier otro sistema que pueda afectar a la población. Hora de la tarde y noche, mantenerse abrigados debido a las lluvias que estarían aún afectando principalmente la boca costa y sur occidente durante estos primeros días y así mismo desde el día jueves en adelante en la mayor parte del territorio donde podría empezar a llover, principalmente en la área central, donde son los lugares más afectados. En otro orden de noticias, las víctimas de desnutrición podrían incrementar en el país a consecuencia de la canícula prolongada. Sin embargo, estudiantes de la Universidad de San Carlos, por medio de un proyecto, buscan aplacar este tema. Un millón sesenta y siete mil novecientos siete niños menores de cinco años padecen algún tipo de desnutrición, cifra que podría incrementar en el oriente del país ante la canícula prolongada. Obviamente tiene el problema de que hay el peligro de muerte, ¿verdad? Entonces, es muy importante atender ambas problemáticas, ¿verdad? No es que una sea más importante que otra, sino que ambas hay que atenderlas, pero no es tanto por el número, digamos, que hay que hacer. Lo que sí es más grande, más que el número de niños desnutricios agudos, es sí el número de familias que son afectadas por estos fenómenos, ¿verdad? Estudiantes de agronomía tienen la iniciativa de apoyar a víctimas del corredor seco por medio de galletas de moringa. Esta planta generalmente se produce en Zacapa y también está a la venta en mercados cantonales ante sus propiedades. Nuestro proyecto apenas está empezando, ahí lo queremos comercializar y aparte se lo queremos presentar al gobierno para que lo incluyan a las escuelas o en los departamentos donde hay desnutrición. Proteína, vitamina C, vitamina A y potasio son algunos de los nutrientes que contiene este producto, que también contrarrestan las secuelas de la diabetes. Ya dos días de conmemorarse el Día de las Madres, decenas de guatemaltecos acuden a comprar regalos florales para el ser más especial del hogar. Sin embargo, los precios reportan un incremento. Uno de los puntos más concurridos es el mercado de flores en la zona trescapitalina. En este lugar existe variedad de arreglos. No obstante, algunas flores como las rosas se cotizan hasta en 60 quechales del ramo. Lo que pasa es que como también lo que nos traen las flores, también nos traen un poco más caro, entonces aquí ya les subimos también por la fecha. Para algunos compradores es sensible el incremento en el precio. Lo aseguran que el agradar a mamá en vida vale mucho más. La verdad que traten de aprovechar el momento para regalarle algo a su mamá porque es algo bien lindo. Que cuiden a sus madres y que le den lo mejor y sobre todo el amor es incondicional, más que cualquier cosa. Que le dediquen tiempo porque el día que les falte van a llorar. Una madre es todo. En tal sentido, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos recomendó tomar en cuenta algunos aspectos para no caer en gastos innecesarios. Bueno, principalmente los precios que siempre van al alza por la oferta y la demanda son las flores, los chocolates, algunos tipos de regalos como los peluches que se venden en diferentes puntos. Y el tema de publicidad engañosa que sí es importante, recordar que todas esas frases pequeñas, asteriscos, en donde aplican restricciones, todo eso está prohibido, no se permite por la Ley de Protección al Consumidor, ya que la información debe ser clara, veraz y oportuna. Entonces, cuando miremos esas frases siempre de alerta que indicamos nosotros, el 2x1, producción por tiempo limitado, aplican restricciones, cuotas pequeñas, compre hoy y pague después, todas esas frases son que a los consumidores les debe servir de alerta para revisar determinadamente los productos, para tener sumo cuidado si se va a adquirir algún compromiso, ver si se puede comprar en el futuro, cumplir ese nuevo compromiso y es importante también solicitar alguna copia de lo que se va haciendo. Vendedores afirmaron que este martes el mercado de flores permanecerá abierto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche.